Esclavos por Gracia Cristo en mi corazón Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión Con, con, Cristo en mi corazón Cristo en mi corazón A pesar de los errores recibí misericordia De lo grande de mi pecado Demostró su gloria, aun en mis delitos Recibí el perdón, aunque no lo merecía Por su compasión, por su amor perfecto El que dio por gracia para darme de esa vida De esa vida en abundancia fue el poder de su sangre La cual lavó mi culpa, me quitó el pecado Me vistió de nueva culpa, no merecía estar aquí Y recibir la muerte, recibir todo el castigo De manera fuerte, eran mis pies clavados Y mis manos clavadas Y si algo bueno merecía, yo no merecía nada Pero fue Jesús quien tomó mi lugar Fue aquella cruz donde cargó mi mandato Fue ahí donde se cumplió toda la justicia Y me justificó, fue su gracia vitalicia Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión Con, con, Cristo en mi corazón Cristo en mi corazón Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión Con, con, Cristo en mi corazón Cristo en mi corazón Con completa sumisión, al que me redimió Mi vida yo a quien traigo para que tome control Mi completa devoción por aquel carpintero En sacrificio vivo yo me entrego al mazareno Este cuerpo de carne me estorba al avanzar Pero si me equivoco sé a quien debo de buscar Aquel que me compró y con su sangre me lavó Al dueño de mi vida soy su esclavo por amor No sé cómo pasó pero yo era un invidente Y en un dos por tres vi la luz y un de repente No sé cómo pasó pero tengo la certeza Que sólo Jesucristo puede hacer tales proezas Hoy vivo y testifico de aquel que me ha salvado Del centro de mi vida del que me ha liberado Grito, canta, exclamo soy tu esclavo Adonai Tú el centro de mi vida bendito Jehová Shaddai Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión con Cristo en mi corazón Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión con Cristo en mi corazón Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús Él le dará libertad Del mismo modo, el que era libre se convertirá en esclavo del Señor Porque por medio de la muerte de Cristo paga un precio muy alto Por eso no debemos hacernos esclavos del mundo Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión con Cristo en mi corazón Vida de obediencia, una vida de acción Testimonio y comunión, la palabra y oración Un esclavo en su misión con Cristo en mi corazón Testimonio y comunión, la palabra y oración Testimonio y comunión, la palabra y oración